Ahí pasa Paulita Scorza, Gastón Garbajal Gastón la quiere pasar a Paula, mirá Están empezando a acelerar ya Están empezando a acelerar la primera vuelta Hay un auto que firma de... No, es el dron, Jorge Ahí se fue para los pajonales el auto, Jorge Mirá, mirá, va por el aire el auto 4x4, uy, uy, se levantó el vuelo, levantó el vuelo